¿Cómo le va? Llegamos a la puerta del fin de semana, es viernes, pero también finaliza el mes de marzo y con toda la información que usted debe conocer para disfrutar su sábado y su domingo en familia. Desafortunadamente le voy a hablar de malas noticias porque ocurrió un fatal accidente vial, una carambola en donde se vieron involucrados varios vehículos, tres personas perdieron la vida, hubo lesionados de gravedad, ocurrió sobre el Arco Norte, ya le voy a platicar todos los detalles. Y también hablaremos de un presunto delincuente que fue agarrado por las personas, lo amarraron y lo entregaron a las autoridades, lo acusan de acudir con más cómplices a robar por lo menos dos vehículos, esto sucedió en Amozoc. Vamos a hablar también de buenas noticias para Puebla y para Tlaxcala, porque la mandataria estatal de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, sirvaron un importante convenio de colaboración para trabajar en sinergia y que sean posibles cuestiones de medio ambiente, por supuesto, en ambos estados, y también de ordenamiento territorial. Le tengo los detalles. Tenemos entretenimiento, los deportes como siempre, y el gusto de saludarle. Gracias. 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 Gracias.